Napoleón Gómez Urrutia, senador por Morena e impulsor de la reforma constitucional que busca la regulación de las empresas de subcontratación ilegales, confía que en el Parlamento Abierto, donde se analizará de nuevo la iniciativa, se den las mejores propuestas. Bueno, ahora que se inicie el nuevo periodo a partir del 1 de febrero, convocamos ya al nuevo Parlamento, aceptamos que se hiciera, lo vamos a tener el próximo miércoles 12 de febrero, todo un día intenso, se va a dividir en cinco comisiones, va a ser la inauguración a las ocho y media de la mañana y de ahí se inician cinco comisiones. Yo espero que en el Parlamento salgan las mejores propuestas y decisiones y si hay algo adicional que incorporar al dictamen, al proyecto de dictamen de la iniciativa de reforma de la ley federal de trabajo y el seguro social, pues lo tomaremos en cuenta, por supuesto, para eso va a ser el Parlamento. Me siento optimista en que así va a ser, porque de nuevo vuelvo a preguntar cómo podemos justificar seguir con una evasión fiscal de ese tamaño. No obstante, su proyecto de reforma, la cual implica la creación de un registro nacional de las empresas subcontratistas y que éstas garanticen reparto de utilidades, el derecho a huelga y cotización real de sus empleados, ha sido cuestionada por empresas del rubro y senadores panistas. Entre los peros que se le han puesto al proyecto de Gómez Urrutia de reformar sendos artículos de las leyes del trabajo y del seguro social, es que criminalizaría el outsourcing o lo desaparecería. No es así. Yo creo que ni siquiera le aseguro que ninguno de ellos ha leído completa la iniciativa del dictamen de ley. Yo les sugeriría al senador Cepeda y a otros más del Partido de Acción Nacional que la lean, que vean el contenido y el alcance. Gómez Urrutia subrayó que la regulación que impulsa busca mejorar la situación laboral de los trabajadores contratados por este sistema, la economía familiar y la situación del país. Yo espero que a través del convencimiento de los argumentos, de la sensibilidad, logramos convencerlos de que es lo que México tiene que hacer y es por donde debemos ir. Y de que pues así lo entiendan y participen.